Profundamente Placidamente Esta pasión Se hace más grande lentamente Soy como el río Cuando llega la creciente Te voy sintiendo amor Profundamente Placidamente Me voy quemando En esta hoguera de tus besos Y nuestra piel Se va fundiendo Hasta los huesos De cada sensación Me siento Preso Sinceramente Te has Conectado en cada Extremo de mi cuerpo Descontrolándome A tal punto Que mi tiempo Perdió el sentido Y solo existe este momento Y finalmente Si este es el precio Que me toca Por tenerte Yo he de pagarlo Cual si fuese un delincuente Que por sentencia Ella te amará Eternamente Mágicamente Mágicamente Me alzo Me alzo en un vuelo Celestial hasta tu vientre Y entre tus piernas Me derrito Fragilmente En tu caudal de amor Rojo y caliente Sinceramente Sinceramente Te has conectado En cada extremo De mi cuerpo Descontrolándome A tal punto Que mi tiempo Perdió el sentido Y solo existe este momento Eternamente Eternamente Y finalmente Si este es el precio Que me toca Por tenerte Yo he de pagarlo Cual si fuese un delincuente Que por sentencia Te amará Eternamente Te amará Te amará Eternamente